Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez. No quisiera hablar, pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada. Tú eres mi ayer y mi hoy, mi siempre y mi inquietud. Un día que tú estás en ello, llámame tormento, ya puedes probar. Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas. Caramelos, no los quiero más. Algunas veces no te comprendo. Violines y rosas, esta noche lo dice esa hoja. Violines y rosas, yo quiero sentirlos. Cuando la cosa me va, si me va, se hace el momento y luego se verá. Una palabra todavía. Parole, parole, parole. Escúchame. Parole, parole, parole. Y lo ruego. Parole, 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 parole. Yo te juro. Parole, 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 parole. Sol tanto, parole, parole, trato. Este es mi destino. Hablarte, hablarte como la primera vez. Tú siempre igual, tú siempre igual, tú siempre igual. No, no digas nada. Es la noche que habla. La romántica noche. No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás. Tú eres mi sueño prohibido. Nunca más. Pero tengo esperanza. Y nadie a ti podrá pararte. Llámame pasión. Llámame pasión al fin, dímelo ya. Se apagan tus ojos en la luna y se escuchan los grillos. Caramelos, no los quiero más. Si tú no existieras, necesitaría inventar. La luna y los grillos, normalmente me tienen despierta. Mientras yo quiero soñar. Mientras yo quiero soñar con el hombre, ese que tú llevas dentro de ti, que habla menos. Pero me gusta a mí. Una palabra todavía. Parole, 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 parole. Escúchame. Parole, 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 parole. Te lo ruego. Parole, 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 parole. Parole, 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 parole. Parole, 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 parole